El año deportivo, 19 de junio de 2018, 9 y 30 en el último bloque de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. La Selección Potosina de Gimnasia Artística se encuentra lista para participar en este importante evento que reúne a los mejores exponentes del país. Con la llegada de delegaciones este lunes se realizó la reunión de jueces y entrenamientos intensos para las seleccionadas además de definir los últimos detalles antes del inicio de las competencias. Quedó definido que entrarán en acción este martes las atletas de nivel 8 que son, Iris Citlal y Baltierra Cristiano, María José Méndez Montante, Paola Rodríguez Gómez y Ximena Alonso Loredo de la categoría 12 a 13 años. San Luis Potosí tendrá representación por la categoría 10 a 11 años con Gabriela Mendoza de Ávila y Arely Hernández Blanco que de igual forma se encuentran motivadas para hacer un buen papel. Por su parte las seleccionadas nacionales Paulina Vargas Facio de la categoría 14 a 15 años y Paulina Campos 16 a 18 años reforzarán a la selección. Ambas orgullosas de estar presente en este evento para poner muy en alto el nombre de San Luis con mucho entusiasmo y después de meses de ardua preparación. Para completar la delegación también está Javier Díaz quien fungirá como juez en las acciones de la gimnasia varonil. El primer día de competencia será intenso al haber entrenamiento de podio para las seleccionadas de nivel 9 y 10. El escenario donde se desarrollarán las competencias de gimnasia artística es en el ecocentro expositor de la capital queretana.